Buenas tardes, ante todo, bueno, pues dar las gracias por estar aquí presentes, todos los medios de comunicación y queríamos en ese momento lo que pretendemos es, bueno, pues presentar un poco, hablar un poco de lo que es la política de mi delegación, lo que es política cultural y sobre todo centrarnos en este caso, pues en lo que va a ser la aclamación de nuestro teatro municipal en estos próximos meses, de aquí a diciembre, ¿no? Este cuatrimestre. En la línea que estamos trabajando hasta ahora, pues en esta delegación vamos a continuar con, en esa línea, como os he dicho, de conjugar, pues actuaciones tanto de compañeros funcionales como de compañías locales de diferentes ámbitos que perseguimos y queremos continuar con una programación variada, completa, en la que tengan cabida, pues las diferentes facetas artísticas, tanto música, teatro, danza, comedia, y hablando de música, podemos hablar de cantautores, de grupos, de bandas, como la banda municipal o de grupos, como por ejemplo, por ejemplo, eventos como el que tuvimos el año pasado del Mesías. Hablamos de una amplia variedad. Y en teatro, pues por supuesto, seguimos con comedia, teatro más serio, teatro clásico y teatro infantil. Coincidimos, como en etapas anteriores, en que será una programación abierta para todos los públicos, en los que todos tendrán cabida y cada uno tendrá un espectáculo más adecuado a su edad y a su gusto, y que perseguimos, pues bueno, seguir por la política de precios populares en cada uno de estos eventos en el teatro. Ya sabéis que en el resto de los espacios culturales de los que disponemos, como son el Auditorio de la Casa del Ague y la Casa de la Cultura, en su ámbito de agregar exposiciones, diferentes charlas y talleres, siempre están exentos de un precio, pero que en el caso del teatro, pues ya sabéis que la política hay que... y que realmente nos marca que tenemos que establecer un precio público y que además entendemos que debe ser así porque hay que darle un valor y un reconocimiento a ese trabajo, como es la... a los profesionales que se dedican a este mundo. Bueno, lo que os comento de la programación, bueno, es que la tenemos aquí y ahora, si queréis, podemos hacer un repaso, pero yo creo que, bueno, cada uno de vosotros ya puede... puede estar en un vistazo más detenidamente, pues como os he dicho, tendremos compañeros profesionales, tendremos grupos locales, particularmente el mes de diciembre, al igual que ocurrió el año pasado, está prácticamente enfocado a... a grupos de aquí de la localidad, tanto de teatro como de música, y... y el resto, pues ya empezamos la semana próxima, empezaríamos con nuestra programación el día 26 de septiembre, y bueno, empezamos con una comedia, con alguien que para nosotros ya es conocido, vamos, ya la hemos... ha trabajado con nosotros aquí en Aragal, y ya creo que todos la conocemos suficientemente, como es Cristina Merina. En lo que os refería a la política de precios, pues, como he dicho, seguimos manteniendo unos precios populares, y solo en un par de eventos, que por su magnitud y su importancia, bueno, pues... requieren un precio un poco más elevado, que se ha establecido en 15 euros, el resto, pues, están entre 5 euros, y el más caro, pero son 8, 7 o 8. Estos dos son los dos únicos que... que superan el límite de los 10 euros, que están en 15, pues para ello se ha establecido un pequeño descuento, una pequeña modificación, para determinados colectivos. Estamos hablando de pensionistas, de personas que refieren una pensión, que sí hemos marcado el límite en que son personas que sean beneficiaria de... poseedoras, también, de la tarjeta oro, para estudiantes, y para desempleados. Este número... o sea, este... estas personas, para ser beneficiarias de esta pequeña modificación, tendrán que recoger su entrada, no se puede hacer online, la venta online, como hasta ahora... Termino esto, y ahora digo lo siguiente, que se me ha pasado, y que tendrán que hacer su compra directamente en la Casa de la Cultura, porque sí tendrán que acreditar, por supuesto, esta condición de beneficiario, ¿no? Tendrán que acreditarla documentalmente. Y lo que quería comentaros antes, que se me ha pasado, es que, bueno, seguimos, pues, trabajando con la plataforma. La venta de entrada, pues, será igual que se hizo la... la temporada anterior. Tendremos la plataforma teatro.arar.org, y podemos hacer la compra online desde nuestra casa, o acercarnos a la Casa de la Cultura, y, bueno, en el sistema es el mismo, en la plataforma, solo que en este caso, pues, la compra es directa en persona, y se puede pagar en efectivo, mientras que, si la hacemos online, pues, tiene que ser a través de una tarjeta de crédito. Eso lo sabemos todos. Y, bueno, no quiero extenderme mucho, yo quería resaltar, en todo caso, pues, eso, que es una programación muy variada, el tema de estas pequeñas bonificaciones, estos dos eventos en particular, que son los que tienen un precio más elevado a los colectivos, a los que van enfocados, y, bueno, de la programación, si vosotros queréis, pues, hablamos algo, y si no, pues, si deciros eso, pues, de los profesionales, que el mes de diciembre está enfocado prácticamente a lo local, que vamos a volver a disfrutar de un espectáculo de la banda municipal, que está en preparación, y, bueno, nos faltan unos detallitos, pero, bueno, en unos días, y que también vamos a tener otra edición del mesín, igual que tengo en el año pasado, pues, también con algunas novedades, nos va a ser prácticamente igual que la edición anterior. Comentaros, y termino un poco con el teatro, bueno, pues, que, como os he dicho, esto está prácticamente cerrado la programación, en torno a fecha, y espectáculo es susceptible de alguna pequeña modificación en base a hora y algún título que está un poco pendiente de confirmar, porque lo demás está totalmente cerrado. y deciros que, bueno, la venta de entrada se pone en efectiva a partir de las dos, tres de la tarde, que podamos activar esta venta, y, bueno, yo creo que poco más. Vosotros me decís, si tenéis alguna pregunta ahora, y por lo demás, pues, eso, seguir con nuestras actividades, con el resto de espacios culturales, y espero que, que bueno que sea, la verdad que es una temporada productiva, que le guste mucho a la gente, porque, como os he dicho, es bastante variado, tiene humor, tiene música, yo creo que tiene para todos los gustos, y, bueno, que espero que ver a mucha gente por allí, que nos veamos mucho, que llenemos el teatro, y que, sobre todo, que disfrutemos de todos estos espectáculos que presentamos aquí. No sé si Fran, igual se me ha olvidado algo. Un par de cositas. Un par de cositas. Bueno, invitar a gente de la Lali de fuera que disfrute de esta programación, porque creo que son grandes espectáculos, grandes nombres, grandes compañías, los espectáculos locales no están defraudando, todo lo contrario, están marcando también pautas, y, bueno, una programación, como os he dicho, variada, amplia del gusto y para que la disfrute de la gente que vaya al teatro de aquí principalmente, y, por otra parte, que eso sí se te ha olvidado, lo único que quería decir, es que los colegios seguirán disfrutando del programa BCDARIA, que también lo tenemos en este cuatrimestre, en las mismas pautas que otros semestres, ¿no?, y que otros periodos, para primaria, infantil, secundaria, y, en concreto, en este periodo, si es verdad que hay no acceso para el público, es para escolares, pero, bueno, la comunidad escolar se beneficia de este programa, y que la gente secundaria espero que esta vez dé un poco más la cara porque va a tener la oportunidad de disfrutar de uno de los mejores montajes a nivel nacional que hay actualmente en la cartelera teatral de España, ¿no?, que es un lugar llamado Quigote de la compañía Rolala, que tenemos por aquí para secundaria, cerrado, pero, bueno, y seguimos ahí con la Bessalaria, con la actividad de las aulas y en el teatro, solamente era eso. ¿Una pregunta? En el último periodo seguimos que había cursos, talleres en el Senado. En este momento no, posiblemente vamos a estudiarlo y si se da el caso empezaría en el próximo año, 2016, este trimestre prácticamente porque ya septiembre está casi terminado, no es viable poner en marcha, requiere un tiempo para reparar el programa y abrir al público para que le llegue la información.